Tras salir de la casa de los famosos, Poncho de Nigris ha salido a hablar al respecto sobre esto en varias de sus transmisiones en vivo a través de sus redes sociales. En donde muchas personas le han cuestionado sobre cómo es su relación con los demás concursantes del programa, sobre todo, con los integrantes de Team Infierno, el popular grupo de famosos que se formó en el reality show y que todo el equipo quedó como finalista. A lo que en uno de estas transmisiones, aprovechó para hablar sobre su relación en específico con la ganadora de la casa de los famosos México, Wendy Guevara, con quien sostuvo una relación fuerte a lo largo de la transmisión del programa. Por lo que la gente quería saber si seguían siendo cercanos después de su salida, a lo que Poncho mencionó, Wendy es mi carnala, Wendy la voy a tener cerca de mí toda la vida porque es a toda madre. Después, el actor comentó que esperaba que Wendy siguiera conservando su esencia que es lo que la distingue como persona, después del salto considerable de fama que ha tenido la influencer leonesa después de su victoria. Espero que no sea grande, Wendy espero que no te agrandes, se dirigió a la famosa. Además, comentó que lo que fueron Wendy, Nicola y él, formaron un equipo juntos y que juntos triunfaron en el reality show, convirtiéndose en uno de los más queridos por el público. Gracias. Gracias. Gracias.